Más La noche de tus besos Me pierdo como un loco Me pierdo como un puto Ya no sé qué hacer La noche de tus besos Son mi tuyo tesoro Es lo que más adoro De tu yaquete No te guardo solo frente al luchero Es el tiempo de la hostilidad La tristeza que siempre tiene perdón Y se espera siempre cuando todo está En el cielo ya no queda ni un mes El mundo solo está en la infelicidad Así se trata y entiendo lo que yo siento La noche de tus besos Me pierdo como un loco Me pierdo como un poco Ya no sé qué hacer La noche de tus besos Son mi tuyo tesoro Es lo que más adoro De tu yaquete Con la llave de tu corazón Yo por la noche salgo con el sol Con tu, tu no sabes Cuanto me duele cariño Cuando no estás contigo Y con la llave de tu corazón Yo por la noche salgo con el sol Esto es cosa de todos los días Es lo que más adoro Y hace sin ser en la infelicidad Y con la llave de tu corazón Yo por la noche salgo con el sol Porque eres lo que te apoto Suceder de tu externo y dignidad Yo por la llave de tu corazón Yo por la noche salgo con el sol Yo por la noche salgo con el sol Yo soy yo, tu corazón es mi llave Tengo la llave de tu corazón Si voy a buscar, tengo de cambio, seguro a la llave Tengo la llave de tu corazón Puedo abrir la puerta de tu cuerpo, el día me mata Tengo la llave de tu corazón La peligro, la peligro, voy a buscarte de mi corazón Tengo la llave de tu corazón La que también comienza, se llama mi corazón por eso Debería prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y dejan de herida Muy difícil de borrar Amor a derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que viene y me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que apañan mi vida Que tengo el alma rota Ya lo ves, la vida mejor no fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Duraría más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos dan la vida, bendita tentación Lealtad de honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada De ti no quiero nada Ya lo ves, la vida tengo grosso a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras reías y me mentías Yo te daba mi vida Mírame, sigo adelante, tengo un amor pronto a mi puerta El combo de Venezuela Ya lo ves, la vida tengo grosso a ti Mientras yo te entregaba mi amor Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías y te burlabas de mí Ya lo ves, la vida tengo grosso a ti Sé que estás arrepentida, no te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida tengo grosso a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, la vida tengo grosso a ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida tengo grosso a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la seguida Ay, ¿y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Y que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oye! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Hay que vivirla Dice Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Yo soy feliz Gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír Voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír Voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te canto Con el alma Yo le canto Mi sabroso Va llenando Voy a bailar Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a cantar Vivir mi vida La, 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 la Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y tú me amas Yo lo sé Y a alguien Te demos respeto Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos Un beso Dos besos Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre El nombre Pero no cambio la historia La historia No, no, no Te llames Como te llames Te llames Para mi Tú eres La gloria Eres secreto De amor Come on in Everybody Lift your hands up Eres secreto De amor Everybody put your hands In the ear Eres secreto De amor Secreto Eres secreto De amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos La historia Pero no cambiamos Ay Te llames Como te llames Para mi Y para mister Tú eres La gloria Vamos ¿Quién iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si te voy a ver En verdad es lo que estoy alucinando No hace falta ver su gala Pa' creer Que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese colo Esa cinturita Esos ojitos Tan bonitos Tu boquita rosadita La hace sentir El dueño del mundo Ay Ay ¿Quién lo quería? Yo me enamoraría Así Ey Que por ti Hago lo que sea Niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente Yo creo que estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Y le va a dar sentido a mi vida Ella es Y a ese Y a él Sí Realmente el amor de mi vida Yo creeré Ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Y no sé Y no sé Si creer Que te he dado todo Ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer Que ella es el ángel que los me mandó Pa' que me cuidara ¡Bum! 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 Y es que esa carita Es de meneíta Esa pinturita Esa boca rica ¡Usted! ¡Ah! Me hace sentir el dueño del mundo O allá Que alguien lo quería Que yo me enamoraría Así Así Te encontré Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Recórreme ya si ya no me la colía No quiero cruzar en ti Ni pensar en margarita Mi vuelo viene portiendo altura Yo no me rindo cabezadura Mi recorcero en amor Y me di a la mamá sin guía Te muerta la trincha Y la lombro fantasía Y herida Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo Si no es contigo no soy mi igual Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó No dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor Y me di a la mamá sin guía Te muerta la trincha Y la lombro fantasía Te muerta la trincha Te muerta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no soy mi igual Y presiento que ya nunca más Lo será Y presiento que ya nunca más Lo será Te muerta la tristeza Otro pasa sin heridas De vuelta con la cara larga Y las manos vacinas Sigo entendiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será acá Y presiento que ya nunca más No será acá ¡Que va! Sigo entendiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales ¡Que va! ¡Que va! De vuelta la tristeza loco Porque si herida Mi rengón se ve en amor Y media cama vacía ¡Que va, Chequí! ¡Opa! ¡Que va, Chequí! 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 Y yo estoy solo en la vida, mi vida Y yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada ¡Otra vez! 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 Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Ya no compóscame que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y no lo es real? Compartir el momento y hacerle eternidad Y planear el momento como un loco viajar, en segundo minuto lloras de amar Disfrutas a perder y no dejarte más Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Ya no compóscame que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y no lo es real? Compartir el momento y hacerle eternidad Y planear el momento como un loco viajar, en segundo minuto lloras de amar Disfrutas a perder y no dejarte más ¡No! ¡Oye! ¡Qué! ¡Qué! ¡Mueva la turma! ¡Con mucho cariño! ¡Oye tú! ¡Camínalo! ¡Camínalo! ¡Sí! Vivo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome Hechizo de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la masa que tanto busqué Voy a volver Enamorándome Vivo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome Hechizo de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la masa que tanto busqué No, no, no No, no, no Oye Vivo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome No, no, no Pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Por primera vez Por primera vez Por primera vez Y yo mujer ¡Gracias! 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 que no te metas con el paisán, el asunto del paisán, es una cosa profunda, el asunto del paisán, es una cosa profunda, hay uno que en Juara quiero, y ese abuso viene en funda, con el paisán no se meta nadie, con el paisán, que no se meta nadie, con el paisán, que no se meta nadie, con el paisán, el día que yo me muera, que me encierren en un paisán, y a la mañana sin viernes, me levanto a acompañar, con el paisán, no se meta nadie, que no se meta nadie, con el paisán, no se meta nadie, con el paisán, que no se meta nadie, con el paisán, son quince, son quince, y 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 mucho, la vida es así, no la he inventado yo, siempre que me ha mirado los ojos y cogido por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo, sus besos no me permitieron, repetí tu nombre y el suyo sí, la vida es así, no la he inventado yo, ella me miraba los ojos y yo, besando en ti. La vida es así, no la he inventado yo, comí del fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, su amor. La vida es así, no la he inventado yo, y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así, no la he inventado yo, pero la vida es así, no la he inventado yo, ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera, la vida es así, no la he inventado yo, suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, la vida es así, no la he inventado yo, la vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. Déjame tocar, a la puerta de tu corazón, tú, tú, quién es, eres tan bonita, pero mentirosa, la luna, y esos pasados en un ser, mi corazón, se está muriendo sin querer, como la luna, brillaba tus ojos, como el sol al diente, quemaba tu piel, y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos me recorrí, y yo, que hoy sufro de solera, tu juego quiero apagar, mis ansias quiero saciar, ay, ven, yo te necesito mi amor, ay, ven, yo quiero estar en tu ser, ay, ven, que a mi cuerpo se entremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus heridos, ven, quiere, ven, ay, ven, yo te necesito mi amor, ay, ven, yo quiero estar en tu ser, ay, ven, que a mi cuerpo se entremecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus heridos, ven, quiere, ven, Y yo quiero calcinarte en ti Y yo con besos te recorrí Y yo, yo insuflo de esa vela Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Yo te necesito mi amor Quiero amanecer en tu brazo Después de entregarte mi amor Deplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba tu sabor Como eso en el diente quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero dar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y te llamo y te levanta todo mejor Otra vez ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuchicuchicuchi! ¡Ven, quiere ver! Conquita a flores y su sol latino ¡Ven, quiere ver! Para su familia torosa, ya pone gozando ¡Ven, sopa, mi amor! ¡No, no, no! ¡Necesito, mi amor! No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión ¡Necesito, mi amor! ¡Necesito, mi amor! No hay supo de soledad, tu juego quiere apagar Quizás ya quiero, quizás ya está bonita Mentirosa ¡Ven, calla, salve, hombre! Siempre con mentira, con mentira, mentirosa ¡Necesito, mi amor! ¡Para que vengas de vivo! ¡Necesito! ¡Para que vengas de vivo! ¡Necesito! ¡Para brindarte mi abrigo! ¡Necesito, mi amor! ¡Para que me desespero! ¡Necesito! ¡Si tu cariño me muero! ¡Necesito, mi amor! ¡Quiero estar a tu lado! ¡Necesito! ¡Y así vivir enamorado! ¡Necesito, mi amor! ¡No te digo yo quiero estar! ¡Necesito! ¡Y no poderme escapar! ¡Necesito, mi amor! 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 ¡No te digo yo! Música Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romperse que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todos los juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Yo no te lo juro mamita desperté Tú con él No te lo juro mamita por él Tú con él, ya no recuerdas Cristo oscuro y el amor aquel Tú con él, yo todavía te fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor unos vienen y otros van Tú con él, mira mamacita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, oiga y esquiva mi llama, mi chai de mi fe Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle